En esta edición de la revista Bea, el mundo de las estrellas, el divorcio del año, James Rodríguez y Daniela Ospina, cuál es el precio del desamor, además, entrevista exclusiva con Marc Anthony, nos contó todo, lluvia de estrellas y estilo en Colombia Moda, Zahira Benavides, cómo superó la anorexia, Bea sigue rompiendo récords, llegamos a 2.297.200 lectores, según el más reciente estudio general de medios, Bea es la revista número uno de Colombia, revista Bea, encuéntrala cada 15 días por sólo 2.500 pesos. ¡Gracias!